Y para todo el sur, una vez más, ¡Juey! ¡Aguas! ¡Y nos vamos a dar este baile! Yo soy el tomador, mi vicio es el licor Yo tomo un buen borracho, perdido por tu amor Ya no tengo mi hogar, mi casa parece un bar Muy triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría ¡Y nos vamos a dar este baile! Yo soy el tomador, mi vicio es el licor Yo tomo un buen borracho, perdido por tu amor Yo no tengo mi hogar, mi casa parece un bar Muy triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Oh, mi amor Yo soy el tomador, mi vida va a acabar Y yo soy el tomador, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, mi vida va a acabar